La verdad es que esta cartelería emociona porque tiene un espacio la gente del Río Persi para que toda la gente que viene a visitar la laguna puedan mostrar sus productos y los invite justamente a que toda esa recorrida para los turistas continúa hacia Río Persi. Así que un poco la idea de esa cartelería es esto, ¿no? Así que le doy la palabra a Mariela para que les cuente bien cómo fue este proyecto y la gente de Río Persi que también pueda contar su experiencia con esto. Mariela, no solamente son carteles, también es un espacio nuevo en el predio de la Zeta. Sí, bueno, tal cual, un poco como comentaba Gustavo, la idea de esto es generar una apropiación, digamos, de que la comunidad de Alto Río Persi se pueda apropiar de este lugar. Obviamente agradecemos a la Secretaría de Ambiente que nos permitió generar este espacio y el trabajo que ha hecho la cuadrilla de ambiente, la verdad que es muy lindo, como todo lo que observamos en la Zeta, que vienen trabajando con un desarrollo muy lindo. En este espacio la idea es de ellos que, digamos, puedan promocionarse, puedan venir con sus productos, puedan traer algo de cultura, también puede ser algo de música, informar a los turistas. Dentro de la cartelería que van a observar también un espacio también para que ellos se puedan ver las novedades que tienen, si hay alguna propuesta también dentro de lo que es Alto Río Persi, como una feria. Esa es un poco la propuesta, digamos, de lo que es la Zeta. ¿Cómo se accede a Alto Río Persi? ¿Le podés comentar a los televidentes? La idea de Alto Río Persi, bueno, uno puede acceder desde Esquel, estamos a 4 kilómetros de Esquel, hay una cartelería vial que también instalamos con la misma estética, donde te invita a continuar a Alto Río Persi o a ingresar, digamos, a la Zeta. El segundo cartel es este que se encuentra acá, que es lo que te invita, digamos, a ir en vehículo, caminando, o uno también puede ir en bicicleta, ¿sí? Está ahí un código QR también donde te figuras de cómo llegar, llegas a la oficina de informes, digamos, de lo que es Alto Río Persi, ahí hay una cartelería muy importante donde también figura todo lo que es, digamos, lo que promueve y lo que promociona dentro de Alto Río Persi, los chicos ahí. Y también dentro del proyecto lo que se logró rescatar también es que ellos puedan generar y crear también unos estanes para poder vender algo ahí en ese lugar. Y también otra propuesta interesante que, digamos, dentro del proyecto era generar un trekking que iniciara, digamos, la oficina de informes y terminara en el establecimiento Piedra de la Uja. Como muchos lo conocen el lugar, es un establecimiento privado. Lo que hicimos nosotros fue, como veníamos trabajando de lo que es la red Sendero Sesquer, era incorporar una nueva senda, traqueamos la senda, colaboramos en el diseño de la Secretaría de Turismo y logramos en conjunto, junto con la asociación, generar una cartelería especial más técnica. Y también para eso lo que fue, invitamos a la universidad, a la cátedra de geología, donde ellos vinieron, participaron también del lugar, sacaron fotos, hicieron todo un rastrillaje, digamos, de toda la parte geológica y logramos un cartel mucho más técnico. Gracias.